Hola a todos y bienvenidos a Pokémon y Foralock Y toca peleita contra la Ciprés Bueno, pelea que es transición porque vamos a derrotar a sus iniciales de canto Nos va a dar uno, y no solo a dos, sino que creo que nos va a dar una mega piedra Después conocemos a Lyson, creo que era Y ya no me acuerdo que más, no me acuerdo que más Y sí, estoy grabando seguido del capítulo de la vida Porque eso ya ha sido guay Así que nada, vamos a luchar contra Ciprés, ¿qué me dices? ¿empezamos el combate? Sí No soy precisamente fuerte, que conste Ya está llorando, tío, ya está llorando Por si pierde, madre mía Madre mía Eh, pues ahora Pokémon Ciprés te desafía Saca Bulbasaur Bulbasaur, Bulbasaur Bulbasaur, que me puede matar a Barak Bulbasaur Es de confusión, soy más rápido Confusión, confusión Sí, soy más rápido ¿Qué le pinta? ¿Qué le pinta? ¡Buah! Lo revienta Bien, 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 bien Escuero, escuero Escuero, 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 escuero Escuero Que sube la defensa Pero bueno, otra, bueno, dos confusiones Ya, porque una ya no Oh, sí ¡Sí! Porque va por especial, ¿no? Vale Y ahora sube al 13 Mal número si no crece Y... Les toca Y me ha subido al 14 Guay Porque se evoluciona Dice ese Charmander ¿Quieres cambiar? ¡No! No quiero cambiar Quiero hacerle pistola de agua al Charmander Para mandarlo a su Pokémon Nada, como he dicho Combate de transición Para que nos dé un inicial Para que le pongamos un botecito Y... No sé si nos da Mega Piedra El inicial ya sé cuál voy a coger Ya sé cuál voy a coger Por el tema de la Mega Evolución que tiene Creo que ya lo tengo claro ¿El qué? Mayukar es un entrenador interesante Así que venga Que no se diga Elige un Pokémon más para tu aventura Adelante, elige uno Vale Vale Tengo a los tres iniciales de Ganto Pero Solo puedo elegir a uno Por Mega Evolución Nada más que por eso Ya sabéis a quién voy a coger Ya sabéis a quién voy a coger Pero voy a mirar Qué mote le voy a poner A ver Youtube ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero por qué? ¿Por qué no va esto? ¿Por qué no está? ¿Qué ha pasado? Que se me ha ido el Gmail A ver un momento Un momento Por favor Que si no, no me sale Si no, no me sale En los comentarios Madre mía Vale, es que no hay capítulo En que no La lié Vamos a ver A ver Ahora sí El teclado no me iba Cago en la leche Cago en la leche Merche ¿Cómo puede pasar esto? Merche Vale, vamos a ver El último capítulo A ver, silencio por aquí Que si no lo escucháis Y se va a llamar Se va a llamar Samuel De Samuel Vargas Que pone Primer comentario de vídeo Y quiero mote Es el capítulo 3 Lógico El 4 se publica Sí Si hoy es viernes Se publica Estoy grabando un viernes Sí Todavía no se ha publicado Ni el 4 ni el 5 Y este creo que es el 6 Así que nada Nos quedamos con Charmande Como ya sabéis Por las 2 megas Que tiene ¿Seguro prefiero este tipo? Sí Lo prefiero Aunque tengo ahí a G Que es una máquina Te decantas por Charmande Entonces ya veo ya Muy bien Lo siento pero tu equipo Que más está completo Selecciono un podón Para transferir a tu PC Ah Santi Lo siento Santi Espero que me perdones algún día Has recibido un Charmande Gracias Cipres Gracias por este Pokémon ¿Quieres ponerle un mote? Sí Quiero ponerle un mote Samuel hemos dicho ¿No? A ver Sí De Samuel Vargas Otro habitual en mi serie Samuel Ahí llevas tu motecito Y Charmande Que se viene en el equipo ¿Samuel te parece bien? Me parece perfecto Perfectísimo ¿Cómo has elegido a Charmande De regalar esta mega piedra? Charizardita Y Charizardita Y Vosotros podéis elegir también A vuestro compañero Venga Que no se diga Buah Me va a llegar Si creo decidirme Con el tiempo Que vais a pasar juntos Desde ahora Será mejor que me edites Bien tu decisión Mi intuición me dice Que en un periquete Van a llegar Los que faltan Habéis llegado tarde Y es que De sin Pokémon Jejeje Hola Procesor Cibres Vaya ya estamos todos entonces Bien Veo que no me equivocaba Perfecto Sois todos los que estáis Y estáis todos los que soy Vaya frase más Hardcore Pues permitidme que os recuerde De nuevo Disfrutad de vuestro viaje Mientras os esforzáis Para convertiros en el mejor De los entrenadores Y una cosa más Trata de resolver El mayor enigma Que rodea la región de Kalos El secreto de una nueva Forma de evolución La mega evolución La mega piedra Que te acabo de entregar Hace que los Pokémon Adotten una forma nueva Durante los combates Eso te puede servir Como indicio Mega evolución ¿Y qué hacemos con la Pokédex? Trobato Si para ti Convertirte en el mejor Entrenador Significa completar la Pokédex No lo dudes Y completa Me interesa Esto de la mega evolución Si queréis Averiguar más cosas De la evolución ¿Qué tal si vais A Pueblo Banitas? Como es un pueblo Con mucha historia Tal vez encontréis Alguna pista al respecto Una cosa más Para completar la Pokédex Seguramente tendréis Que visitar todo tipo de lugares Hallar Pokémon Que viven En un sinfín de hábitats Y conocer A gente Con formas de pensar A cual más diversa Ante todo Debéis Respetar Las formas de pensar Y vivir De las personas Con las que os encontréis En fin Los horizontes De vuestro mundo Se expandirán A medida que lleguéis A la conclusión Sobre qué es lo más importante En esta vida Creo que debo diferenciarme De los demás Por sacar a la luz Lo mejor de mi misma Por eso mismo Me gustaría llegar a dominar Por completo La mega evolución Vale Ahora nos vamos Si no me equivoco Estos me dicen algo Yo voy a procurar Completar la Pokédex Y tú que me dices Si el mejor entrenador Fuera alguien Que se siente pasión Por la música Y el baile Entonces yo sería El candidato ideal Aquí cada uno Su carta Supongo que lo que más Me interesa a mí Es acumular un montón De buenos recuerdos Creo que debo diferenciarme De los demás Para sacar a relucir Lo mejor de mi vida Por eso mismo Me gustaría llegar a dominar Por completo La mega evolución Lo que he dicho antes Pues nos vamos ¿Qué hay en la planta 1? ¿Qué hay en la planta 1 de aquí? Este laboratorio Muy raro Estamos desarrollando Una herramienta Pero nos ha auscido De tener paciencia Hasta que se vea Pues vale No sé si ha quedado Conece tu internet Y vea si tío No me da No me da nada A ver ¿Cuándo? No sé qué Aquí no me dan nada ¿O qué? ¿No me dais nada? Anda, mira Lujo balls No sé si las llegaré a usar ¿Aquí me dais algo vosotros? Macho, hembra No encuentro a cesar Venga, sí Darme algo Darme algo Darme algo Vámonos 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 Que creo que nos encontramos Con Lyson Planta baja Anda, si aquí me he dado El MT para el super plazo ¿No me la ha dado? Aquí está Lyson Joder, me lío Así que en breve tendré ocasión De conocerlos Sí Estoy deseando comprobarle El potencial de estos chicos Al fin y al cabo Los ha seleccionado El profesor en persona Eh Eh, aquí uno de ellos Se llama Mayuka Ven a acercar Ven, acércate un segundo Así que el profesor ya te ha hecho entrega De una de las poquettes Espléndida Realmente formidable Veo que es cierto que eres uno de los elegidos Yo me llamo Lyson Encantado Hace tiempo me propuse Aprender todo Cuanto me fuera posible Acerca de los Pokémon Con la meta de crear Un futuro prometedor Y quién mejor Para enseñarme que el profesor Cipres Oh Ya veo que llevas contigo Un olomisor La información es poder No es cierto Úsalo bien Muy bien Este mundo debe transformarse En un lugar mejor Y tal objetivo No se cumplirá A menos que los humanos Y Pokémon elegidos Una de sus fuerzas Con un empeño común Ya es hora de que me marche Hacedme el favor De saludar al profesor Cipres De mi parte Mi aspiración es Quedar un mundo más hermoso Pues vale La verdad es que Cuando Lyson habla De un mundo Más hermoso No dejo de preguntarme A qué se refiere Con eso exactamente La región de Carlos Se basta Es basta Y en ella Habitan muchas especies Destinadas de Pokémon Ojalá que aprendas Mucho sobre ellos Gracias a tu Pokédex Vale Vámonos Vámonos Bueno, espera, espera Bueno, vale Mayu Hay un sitio Por el que quiero Pasarme un momento Así que nos vemos luego ¿Vale? Quiero hablar contigo De una cosa Vecino Estaré esperando En el Café Soleil ¿En serio Tengo que ir al Café Soleil? ¿De guerra habrá escenas? ¿No podría haber? Ni idea Tiene pinta de ser un secreto Yo también tengo curiosidad Pero creo que Por el momento Es mejor fingir Esto Y nos va Y nos viene Vaño, si quieres ir a Pueblo Vanitas Hay que ir a la izquierda Según sales del laboratorio Y tira recto Por ahí también Se va al Café Soleil Vale Tengo que ir al Café Soleil Pero antes Tengo que ver Lo de la MT Faso por atrás Joder, tío Con los vídeos Es cierto que Ciudad Limonial Es un ventrón Y bastante grande Pero si no te desvías De la grande de esa avenida No te perderás Bueno, gente Voy a dar un paseo Con tanta calle Seguro que me pierdo Pero me parece Pero me apetece Por aquí puede llegar Café Soleil Y después voy a ir a ver Ah, ya sé que me quieren enseñar esta La Lo de los vídeos Pero vamos a coger el Falso tortazo A ver si me lo dan Porque no estaría mal Para el tema de A qué planta quieres Si era la planta 1 Era la 1, ¿no? Si, ¿no? No, esa es la planta 2 Según esto Vamos a ver Vamos a ver Porque la planta 1 No me han dado nada Y la tía tiene que estar aquí Delante del teclado este Ordenador Lo que sé Ah, bueno Ahí la librería El número de Pokémon Que has encontrado Es 40 Tengo un regalo ideal Para ti Este de meter Vale Falso tortazo Voy a ver quién la puede aprender Porque Barak Sabe poquitas cosas Y estaría bien Que aprendiera Vamos a ver No puede No puede Pues vaya basura No hemos visto A Charmande Tengo que cambiar El layout También ¿Qué planta quieres Si era? Planta baja Planta baja Por favor Vale, ahí está Madre mía El sueño puede conmigo Perdón por el coste A ver Que me quieres enseñar Mayu Este es el estudio de grabación Donde los entrenadores Pueden grabar vídeos De presentación Super molores Me encanta Grabar mi propio vídeo De presentación Es como un sueño Para mí Que ganas tengo Puedes dejar que te ayude Y te grabe en el vídeo corto Por ti En 10 segundos Nada Fuera Fuera El café se lo leí Bueno Voy a curar a mis Pokémon Lo primero Porque si nos vamos A ir a la ruta Vamos a curar a mis Pokémon Por favor Enfemera Yo curo a mis Pokémon Por favor Por favor Vale Si No te preocupes Te lo juro No sé que No lo cuantas Si me voy a estar Eso Siempre la dejo loca Loca, loca Esta vida loca Loca, loca Con esta cruda realidad El café, soleil Voy a mirar Donde es Es Aquí Si, aquí está Esta ¿Qué me quieres decir, tía? ¿Puedes acompañarme Un momento? Vale Es mi waifu Quiere que nos tomes un café Y se da juntas Quiere que juguemos a la Switch Esa mujer Está con Laiso ¿Qué es que podría ser Dianta? Imagino que ya sabes que Laiso No es el dueño de laboratorios Que llevan su nombre Y la principalmente creativa Es el olomisor Un dispositivo de videocomunicación Dianta por otra parte Es una actriz famosa en todo el mundo Pero supongo que eso ya lo sabías, ¿no? Jamás me habría esperado verlos juntos Me pregunto ¿Qué habrá detrás de todo esto? ¿Cómo ha cambiado la música? Un poco siniestra, ¿no? Tu primera actuación en el papel De aquella jovencita Siempre me fascinó ¿No te gustaría Poder encarnar siempre ese tipo de papeles? Vaya pregúntate, Ana extraña La juventud no otorga la belleza Por arte de magia Y todo en esta vida Está sujeto al poder inexorable Del cambio En el que a mí me respecta En lo que a mí me respecta Me parece enriquecedor Contar con diversas experiencias Así que en el futuro Me gustaría representar papeles De todas las edades Lo importante es actuar ¿Pero acaso no crees Que esa responsabilidad tuya Como atrecer Un ejemplo Imperecedero De belleza Para todos los espectadores? Si por mí fuera Destruiría el mundo En este instante Para asegurarme De que toda la belleza Que hay en él Perdurará eternamente Unilateral Un Inalterada Inalterada Voy a beber un poquito de agua No soporto que el paso del tiempo Transforme el mundo sin cesar Convirtiéndolo en un lugar Cada vez más feo Y de qué pito ¡Ah! ¿A quién tenemos aquí? Mi Apreciado Mayuka ¿Cómo apreciado? Si solo me conocen de un día De hace unos segundos Vamos De hace un rato Te presenta la grande Satriz Dianta Cuya fama es reconocida En toda cada voz Sus fabulosas actuaciones Conmoven el corazón De un amplio público Dicho de otra forma Ella vive para hacer felices A los demás ¡Ah! Si todo hiciera lo propio Este mundo sería Infinitamente más hermoso Yo ahora con tu permiso He de irme Entonces se llama Dianta ¿Quiénes son vosotros? Yo soy Serena Y ella se llama Mayuka Ya lo sé Me encanta vuestro nombre Jeje Y vuestros Pokémon son geniales Me ha dado ipo de beber agua Yo también estoy entrenando Algunos Pokémon La próxima vez que coincidamos Podríamos echar un combate ¿Qué os parece? Está claro Siendo entrenadores Debemos estar preparados Para aceptar el desafío De cualquier otro Por cierto Hay algo que te quería comentar ¿Te gustaría que compitiéramos Para ver quién es mejor entrenador? Tengo que estar hace muy poco A Pueblo Oceto Y tan solo pasaron unos días Hasta que nos embarcamos En este viaje Somos vecinos Y creo que un poco de competitividad Hacia nosotros Nos vendría de maravilla Para entrenar Pero te advierto Que no soy Un rival fácil Entonces que luchamos ahora A ver ¿A quién llevo? ¿Quién me ha estado 14? Bueno Sigo con Valak ¿Y luchamos ahora? ¿No luchamos? No quiero visitar la peluquería Ya me han dado la garra No he cogido la garra rápida Hay que cogerla Hay que coger la garra rápida Que no puede coger En el capítulo de ayer ¿Esto qué es? Esto no es una entrada Vamos a ver tío Pero si Aquí puede ser A ver si es aquí tío Que quiero la garra rápida No Y tú tampoco me la das Joder tío Esto de Luminalia Es una mierda Edificio de piscina Edificio de piscina Edificio de piscina Desde aquí se ve el café sol Pues aquí hay otro edificio Vale, aquí Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Sí Esta chica Me da la garra rápida Eh, entrenador Toma, prueba esto Bien Bien Por fin la encontré Vale ¿Y ahora qué hago? ¿Nos vamos a la ruta? Vale Podré pasar ya por la avenida ¿Me dejan? No me dejan ¿Y por la otra? Estoy farmeando un poquito Lo sé Lo sé Ah, ahora sí me dejan pasar ¿No? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué venden aquí? Especialidad 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 ¿Qué hay? Piedra fuego Piedra agua Piedra hoja Hostia, si pillara un Eevee O la piedra trueno Me vendría Que te cagas Vale Pero no vamos a comprar piedras ¿Qué más hay por aquí? Voy a mirarlo aquí Y paso adentro Esto es Herboestería Salón Porque belleza Café Cafetería Pret Pret Absorber Y una boutique ¿Y aquí qué vendéis? Todo tipo de hierbas Pero si son curativas No me valen No me vale, tío No me vale No puedo comprar eso Medicina tradicional Recuperar peses Polvo, energía Vale Esto me Me explica un poco Lo que hace cada uno Vámonos 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 Pero volando A la puerta De la ruta 5 Creo que es Sí Creo que era por aquí Creo que me ha dicho por aquí ¿Has recibido un mensaje? ¿Esto qué es? Ah, vale Es Benny Benigno Hola, soy yo Benny Te llamo porque ahora mismo estoy en la ruta 5 Y estoy originando con la cantidad de Pokémon salvajes que hay por aquí Parece un concierto Tienes que verlo En este... Joder, tío No me acuerdo si aquí había hordas Si había hordas No puedo capturar los Pokémon de la horda ¿Vale? Sería... Por ejemplo Si hago primer Pokémon de ruta Y sale una horda No cuenta No cuenta Tiene que ser un Pokémon solo Aunque me interese algún Pokémon de la horda No puede ser ¿Y tú quién eres? ¿Eh? ¿Qué pasa colega? Todo me acuerdo con Mr. Buenrollo Porque me dedico a repartir alegría En el mundo con los poderes O Y antes de que me preguntes Que es un poder O Que te veo la cara Yo te lo explico yo Se trata de una fuerza extraña y misteriosa Que si lo usas bien Puede venir Puede servir para cantidades de cosas Lo mismo hace que tus Pokémon se vuelvan más fuertes O que encuentres más dinerillo ¿Quién sabe? Ahí está la gracia Y encima Los amigos que tengas cerca también podrán beneficiarse de sus efectos ¿A qué es la pera? Pues hala, buen rollito para todos Vale, os ha explicado Mr. Buenrollo te ha agregado el poder O Ahora puedes usar el ataque Y el poder defensa Poder ataque como su nombre indica Aumenta el ataque de un Pokémon El Pokémon defensa Aguenta la defensa Y además estos poderes se hubieran de nivel A medida que los vayas usando Echale un vistazo al manual Si tienes alguna duda Para empezar te diré que Si quieres usar el poder O Puedes hacerlo por la PSSS Muy fuerte Ahora mi piro Vampiro Ya nos veremos por ahí Donde sea No creo que los use No creo que los use Porque son un handicap a favor Y esto siendo un bloque No sé yo si podría usarlo ¿Cuánto llevo? 21, vale Lo dejamos por aquí Y mañana toca nueva ruta Toca capturas Y creo que nos van a torear Porque vamos a ir para un sitio Nos van a decir que vayamos a otro Que luego no sé qué Luego no sé cuántos Y todavía queda bastante Para el siguiente Así que nada Lo dejamos por aquí Y mañana seguimos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!